El manejo equilibrado del presupuesto público a partir de una política de austeridad ha llevado a que Chiapas sea una de las pocas entidades del país en mejorar la calificación de manejo adecuado de la deuda y expectativas de mejora del Fondo General de Participaciones. Durante la actual administración, la Secretaría de Hacienda del Estado ha trabajado en generar ingresos propios a partir de estrategias de recaudación fiscal, lo cual ha contribuido en mejorar su calificación de deuda pública, así lo explicó Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda del Estado de Chiapas. En entrevista para este medio de información, el titular de la Secretaría de Hacienda dio conocer que tras heredar una deuda pública de casi 14 mil millones de pesos, la institución ha ideado mecanismos de control para no contraer más y aminorarla. Nosotros heredamos una deuda de casi 14 mil millones de pesos y ahora la hemos bajado a 13 mil millones aproximadamente. Son como mil millones que hemos propiciado que se vaya disminuyendo esa deuda. El Secretario de Hacienda resaltó que el gobierno de Chiapas seguirá impulsando una estrategia y política de austeridad en el que se estima que la deuda pública pueda reducirse entre 500 a 800 millones de pesos, es decir, en el que se logre bajar la deuda en casi 12 mil millones de pesos. Yo podría decir que de acuerdo al ritmo que llevamos es probable que pudiéramos alcanzar entre 500 a 800 millones de pesos. Este plan de trabajo destacó al funcionario que ha tenido un buen camino, ya que Chiapas pasó a tener una calificación negativa a estable de la deuda pública por parte de agencias calificadoras. Para Diario de Chiapas, Ainer González.